Somos el canal de la Copa Tigo, de la Copa América, de la Euro, de la Sudamericana. Somos el primer canal HD y multipantallas que te lleva a la pasión del deporte, estés donde estés. Somos el sueño compartido de ir siempre por más, de festejar juntos, porque allí donde está el deporte boliviano, allí está Tigo Sports. ¿Cómo no estar orgullosos? Si hay héroes que inspiran a nuestros niños y nos inflan el pecho, es hora de festejar a esos héroes. Y eso es lo que vamos a hacer este próximo 12 de febrero, porque el deporte no es solo ganar. El deporte tiene más momentos difíciles que los momentos de celebración. Pero este momento de celebración, el 12 de febrero, creemos que es muy importante para nuestros deportistas, porque los ayuda a seguir en el camino que han decidido recorrer, los ayuda a impulsar sus carreras, y cuando hablo de ayuda, es una ayuda en todo sentido. Hay un premio económico para los deportistas, pero también es una ayuda en lo anímico, sentirse reconocidos, sentirse cobijados por su país, y por eso para nosotros el 12 de febrero será una noche inolvidable y muy importante. Quiero que escuchemos a María Laura Mendoza. Realmente nos enorgullece muchísimo que sea una segunda versión del evento. Creo que eso es lo importante, que exista constancia, que vuelva a ocurrir, porque si esto ocurría una sola vez, no logramos lo que dice Pablo, que es generar un espacio en el que nuestros deportistas sean motivados. Además del premio en términos económicos, creo que lo más importante es sentir que todos los bolivianos lo aplaudimos, que nos sentimos realmente representados. Para mencionarles un poco y describirles el evento, el evento va a ser el 12 de febrero, vamos a premiar a 10 atletas, tenemos reconocimientos especiales, el mejor gol, el balón de oro y el guante de oro, que es al mejor goleador y al mejor arquero. Tenemos el mejor DT, que eso se va a elegir de acuerdo a lo que determine la Federación de Fútbol. Y esperamos que así, que en esa lista entren nuevos deportistas, que tengamos nuevos atletas que nos representen. Y voy a ceder la palabra a Fernando para que él nos explique cuál fue la metodología para seleccionar a estos 10 atletas que serán premiados el 12 de febrero. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días a todos. La nómina, la lista de los 10 mejores, del 1 al 10. El espectáculo que va a ser hermoso, les quiero anticipar, me voy a anticipar, va a ser espectacular. Yo he participado en reuniones, va a ser espectacular realmente, digno de espectáculos hollywoodenses. Se los digo, de verdad, el año pasado fue hermoso y este año estoy seguro yo que soy un hombre de televisión y que veo y que me preocupo por los detalles. De verdad que va a ser una noche espectacular, una gala que creo que merece el deporte de nuestro país, merece la televisión de Bolivia y Tigo es el gran protagonista de ello. Gracias, Fernando. Estamos haciendo un esfuerzo impresionante para que este evento supere el primero que ya tenía una vara muy alta. Y por supuesto que esto se puede lograr con apoyo. Así que yo tengo que agradecer a Huawei, está Humberto Grossa, gerente de marketing con nosotros. Gracias, Humberto, por venir. Muchas gracias, Pablo. Primeramente, buenos días a todos. Agradecer en nombre de Huawei a todo el equipo de Tigo y Tigo Sports por permitirnos acompañarlos nuevamente, un año más, en este evento que es tan importante y tan significativo para el deporte nacional. Nosotros volvemos a participar, volvemos a apoyar los premios Tigo Sports porque estamos convencidos de que son una excelente iniciativa para destacar el trabajo, el esfuerzo que hacen nuestros deportistas nacionales en diferentes disciplinas y porque son también un impulso ideal para que puedan seguir dejando el nombre de nuestro país en alto. Bueno, señores, la invitación está hecha. Este próximo 12 de febrero, la segunda versión de los premios Tigo Sports los quiere tener, por supuesto, a ustedes como protagonistas. Y decirles que el mejor deportista de este año 2019, este año pasado, va a ganar una suma de 10.000 dólares como premio en efectivo. Sabemos que no alcanza para encarar una carrera al más alto nivel que requiere el deporte mundial, pero sabemos que es una ayuda importante. Y ojalá más empresas se puedan asumir a apoyar el deporte nacional. Los ganadores ya están, ya lo dijo Fernando Númberg, los que todavía no están definidos son los ganadores que la gente desde casa puede elegir. Por supuesto, los nominados estarán a la altura de cualquiera ser el ganador. La gente va a poder participar, va a poder votar y el 12 de febrero conoceremos a los ganadores. Como lo dijo Fernando, nos vemos en la cita de la crema y la nata del deporte nacional en los premios Tiva Sports este próximo 12 de febrero.